En el marco de Plan Choque, Construyendo Seguridad, unidades del GAULA de la Policía Caldas realizan un procedimiento en flagrancia en donde fue capturada una señora aproximadamente de 47 años de edad la cual estaba reclamando la suma de 20 millones de pesos producto de la extorsión que se le estaba realizando a una finca cafetera en el municipio de Chinchina, Caldas. Luego de realizar las actividades operativas nos damos cuenta que esta señora es la señora madre de una persona que está capturada en la cárcel de Cómbita, Ollacá. Él envió a la señora madre a reclamar esta plata producto de la extorsión y posteriormente las unidades del GAULA Caldas realizan la captura de dicha señora. Al igual también es de anotar que las estadísticas del departamento de Caldas en cuanto a la reducción de la extorsión están en un menos 36%. Entonces debemos tener en cuenta que las actividades de prevención que se han realizado pues han servido para que la gente denuncie a la línea del GAULA, la línea 165 y pues obviamente atender estos casos de manera inmediata. Sí, la víctima llamó a la línea 165, posterior tuvimos contacto con ella, se asesoró para sacar el caso como tal y pues obviamente ya realizamos la actividad operativa, el plan de entrega donde se capturó esta mujer. Esta persona está pagando condena por el delito de extorsión también y pues obviamente tenía conocimiento pleno de lo que estaba haciendo. Es una modalidad mixta que están realizando desde las cárceles pero están enviando gente directamente a las fincas para que tomen contacto con ellos como haciéndose pasar como integrantes de grupos al margen de la ley. ¡Gracias!